Música Solamente ayer hablé con Federico y nos pusimos a decir piropos bonitos a esta tierra tan querida y nunca olvidada que hace lustros se llama Granada el del más allá y con toda la razón me decía que ahora la conocía mejor que esa nueva perspectiva le convenció de que amaba esa tierra con todo su corazón desde Fuente Baccarat se ve la Sierra Nevada y se perfila la Alhambra al llegar a su sendero al llegar a su sendero me pedí que me contara lo que desde allí se veía me contestó que era inmensamente bella que la veía con otros colores y que brillaba yo le miraba sin verlo y sorprendido escuchaba Granada desde mi nuevo estado es algo tan sorprendente y bello que ni mi prosa o poesía podrían describirla a esa nueva Granada te dije adiós en Fuente Baccaros volvió mi vista hacia Sierra Nevada Percibí con brillo de oro la Alhambra y le puse alfombra roja a su sendero ole 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 Canadá ole 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 Granada 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 ¡Gracias!